hola qué tal qué tal buenas noches cómo están cómo andan y espero todo vaya bien el fin de semana que se va a presentar que ya ya que ya está aquí porque hoy es viernes no ya es sábado 16 de junio en el año 2018 de nuestro señor y bueno son las 12 32 de la noche ya no entonces ya es una hora un poco la hora de los vampiros y bueno por cierto no sé si habéis enterado que ha empezado el mundial de rusia mundial de fútbol 2018 y que ya pues bueno pues estamos entretenidos un poquito bueno ya sabéis lo que el mundial de fútbol no una fase final de donde muchos equipos de fútbol de muchos países se reúnen para pegarle patatas a un balón redondo una pelota redonda y bueno donde algunos ganan muchísimo dinero otro gana menos pero en fin uno de fraude más otros de fraude menos unos meten más gol otros meten otro método meten perdón menos goles etcétera no ya sabéis que hoy en día el fútbol no tiene prácticamente nada de deporte no es un negocio a grande escala no mueve miles y 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 miles de millones es un negocio bastante lucrativo pero bueno lo que nos está tocando vivir en estos tiempos modernos así que bueno si ves el mundial pues bien yo lo voy a ver también lo reconozco y si no lo ves pues puedes hacer lo que voy a enseñarte en este en este tutorial instalar una distribución genio linux a veces digo genio linux otra vez digo simplemente linux según me da no es tampoco que ponga mucho empeño en decir una cosa u otra no simplemente me sale así ya está bueno me he enterado por mi amigo ernesto costa alias de vas alias del del af el af el af el af el af de valor para devaluper 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 que acaba de ser lanzada de salir el dipping dipping 15.6 ya sabéis que dipping es una distro con de origen chino que se basan de bien y tiene un escritorio muy 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 bonito parecido al macos este donde estoy y bueno nos vamos a dar dipping punto rg vamos a ver qué nos trae esta nueva distro luego vamos a pasar a instalar a basar un vídeo instalación de dipping 15.6 luego haré un vídeo review pero ya instalada en hierro en el pc no en virtual box no virtual solamente va a ser la instalación ojo al dato si os sale la página en español cambiar la inglés porque en español no sale nada no hay nota pone aquí dipping 15.6 pero si le picáis os lleva a la anterior no vamos a picarle para barques que yo no miento o lleva la 15.5 entonces hay que cambiar aquí arriba la banderita a el inglés no ahí vamos a ver y ya si nos sale la noticia dipping 15.6 que está disponible con mucha buena cosita buena bonita bueno nuevas funciones como se está viendo por aquí el escritorio bellísimo el tema bellísimo iconos nuevos para el panel de decir el panel de control barra de navegación las las esquinas de las ventanas etcétera no todas estas cosas bonitas y bonitas y bonitas y bonitas que trae dipping también mejoras en el doc en el centro de control lanzadores escritorio etcétera recomendación recomendación si os la vais a bajar hacerlo de omega o google drive omega o google drive yo he bajado concretamente de google drive ni si os ocurra bajarlos bajaros la del server de dipping que está en china y eso tarda mil años el baidun este yo no lo he probado el community y su repositorio y no lo he probado yo me lo he bajado de web drive que entráis aquí y os saldrá una carpeta de web drive con la iso no aplicase que ya empezar a bajar y ya está yo he bajado de aquí y me va a tope de mi conexión y yo creo que ya bueno vamos a minimizar aquí y concretamente pues la tengo bajada y se está aquí dipping 15 6 hizo una bajada según unos minutos en esta carpeta que haya llamado isos porque si es una carpeta que llamo isos meto isos no voy a meter una foto de del far y no porque es no fue una foto del far y no es isos no entonces es evidente qué chorrada que va a decir bueno vamos al día vamos a instalarla a ver si el instalador cambia respecto a versiones anteriores pues bueno vamos a crear la virtual machine abrimos la virtual machine la máquina virtual de virtual box nueva aquí vamos a poner como se basan de bien pues vamos a poner de bien de bien y ya me detecta automáticamente debían linux y debían 64 y siguiente memoria yo a todas mis virtuales de 496 porque tengo 18 gigas de físicos siguiente aquí le vamos a decir si crear siguiente siguiente debían en el espacio de escuduro voy a darle 45 crear bueno ya veis ya sabéis que esto va a ser una máquina para la instalación luego normalmente posiblemente la borre seguramente la voy a borrar ya está y la instalar en mi viejo equipo le no bueno que el que uso para preparados aquí vamos a afinar la una vez creada le damos aquí avanzado bidireccional bidireccional pam pam aquí nada aquí nada sistema ping ping aquí nada procesador le vamos a dar 2 habilitamos esto aceleración por aquí que como esta pantalla le vamos a dar el tope 128 megas 3d activado y ya está con esto tenemos suficiente iniciamos esto minimizamos y ahora vamos a elegir la iso de dipping 15.6 abrimos y estar comenzar vamos allá ciérrate y bueno esperemos que esperemos que esto me salga pantalla completa que vamos a decir y que vamos a hacer si le digo en view full screen mode sweet cambiar a uy se ha quedado pequeñito al cuadradito esperemos que ahora se ponga pantalla completa no install dipping vamos a darle matraca de la buena aquí tenemos aquí tenemos la pantalla completa porque no podía ser de otra manera dipping seleccione su lenguaje no entonces vamos a elegir el español y le damos a siguiente ok si siguiente recordador y amistoso a ver amistoso si fuera enemistoso ojo cuidado se ha testado que está utilizando una máquina virtual lo que afectará el rendimiento del sistema y la experiencia de uso pero para una experiencia fluida y sin problemas se recomienda instalar dipping en el entorno real de la máquina efectivamente en virtual box las como se las 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 cositas está bonita desde el escritorio transparencia etcétera no se ven como en máquina real pero como es para una vídeo review pues simplemente nos vamos a conformar le damos a continuar y ya está nombre de usuario nombre de usuario yo yo el nombre de equipo vamos a ponerle dipping dipping guión v virtual box contraseña a esa manera la contraseña taca 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 repetimos contraseña taca 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 siguiente aquí le podemos cambiar le podemos cambiar un al leopardo aquí muy importante que se me olvidado aquí arriba a la izquierda a cambiar el teclado a al español dónde estás que no te veo un spanish que vendrá por español o por español vamos a buscar por la e fgh y jk español no me reconoce la ñ aquí pero está un español ok ya que está seleccionado español aquí arriba yo yo de un punto siguiente franco horario ceuta no madrid madrid ahí está madrid siguiente en mi caso madrid tenemos para tenemos pues para cómo se llama para instalar la opción simple o avanzado si ya tenemos unas particiones creadas o la vamos a crear podemos elegir avanzados y salvar lo que estamos haciendo si vas a instalar de pin como único sistema operativo en tu máquina y no entiendes mucho de particiones de administrar particiones te recomiendo este sistema simple decirle aquí quiero que me pongas de pin aquí y ya está y ya de pin se encarga de todo lo demás le vamos a echarle un si quieres un ya que no me sale leñe un vistazo un vistazo aquí al avanzado no tengo particiones cuando la instalen mi lenovo si las tengo ya hechas entonces ya actúe de otra forma pero para la instalación simplemente para el vídeo instalación simplemente vamos a elegir la opción la opción simple marcamos y si marcamos con él con el clic del mouse con el puntero del ratón y se nos pone un buen bonito color naranja como el de ciudadanos el partido político de españa y un dice instalar aquí pues pues claro que si estábamos aquí y le damos a iniciar y dice preparar la instalación realiza una copia pompón se juntará una copia de seguridad por si no queréis perder vuestros datos pam pam para arriba abajo se ejecuta la operación de conforme continúe evitando perdido de datos formatear de fh de fh de ahí va a decir eso era antiguamente antiguamente era hd a no sd a ojo y sdb era hd a hdb etcétera esas son cosas muy modernas muy antiguas y crear demasiada atención crear una percepción punto de montaje el tipo es 4 así le vamos a continuar y ya está instalando aquí de manera precisa hermosa preciosa en este bonito fondo con estas bonitas miniaturas que nos van marcando información diversa de lo que es dipping y bueno de todo lo que de todo lo que puede hacer no instalando desde arriba experimentar el increíble placer de usar dipping solo le llevará el tiempo que tarda en tomar un café y has probado los geles de placer bueno no sé yo no sé yo si el tiempo que tarda en tomar un café un poquito más no el café la copita pero bueno viene muy interesante esta de pin 15.6 porque por lo que hemos visto antes no y y además yo quiero probarla quiero probarla bastante a fondo de pin me encanta es debian es debian y además de ser debian que te quiero debian es muy bonita tipo macos y ya sabéis que yo me gusta macos y en general me gusta todo sistema operativo no uso macos windows linux ios android si invian tengo un cine por el viejo nunca usé blackberry nunca usé blackberry pero bueno por cierto hoy hemos hemos empatado con portugal o hemos perdido ya no recuerdo creo que ha colado cristiano ronaldo 3 a mí me cae malamente cristiano ronaldo lo siento me cae como una pata a los kinders y españa marcará autos 3 es decir empate a 13 a 3 que esto es un dato relevante para la instalación de dipping no pero bueno hay que rellenar mientras que el instalador pues va haciendo su trabajo que está siendo muy lento 9% llamarse de aquí un rato cuatro canciones esto no puede ser no puede ser no quedaría del fin hasta el fin bueno pues que queréis que más que aunque efecto bonito que no ha recordado el tiempo de windows bueno que queréis que os diga más bueno de ping una distribución de ping de ping una distribución linux o genio linux que se basan debian como debajo del capó por encima tiene un bonito escritorio que viene cambiado en esta versión en 15.6 viene cambiado además vamos a ver lo mientras vamos a pasarnos a macos un momentito perdonad y bueno aquí veis por ejemplo no que viene con la opción de este menú nuevo ok este menú nuevo o el menú tradicional es decir el modo eficiente o el modo fashion que sería este 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 nuevo este este el nuevo es el mal windows la un char costa miss york y un y menú yo tengo en inglés perfecto eso es un doble y bueno aquí ya tenéis este precioso precioso yo solamente ver esto ya me llama la atención digo esto tengo que yo que probarlo tengo yo que instalarlo vais aquí arriba pues en las aplicaciones y aquí a la izquierda a la derecha perdón tenemos las categorías como el menú de whisker whisker menú de xfc xfc prácticamente no aquí tenemos si se parece a whisker menú sí 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 se parece y tenemos los botones de herramientas del botón de apagado y aquí tenemos el icono o icono y bueno pues está muy bien él el tema que no es tema gtk ni es tema qt creo que es html5 el tema de ventanas de deep in pues está teniendo bien comprensible deep in manual y así to find of the hours and the world ahora los vengadores bueno tenemos aquí también en modo oscuro un modo claro para que ahora se puede cambiar de una manera muy simple muy sencilla igual que macos mojave a través del modo oscuro macos mojave viene con el modo oscuro va para lo ha vuelto a hacer pues no venga linux hace ya mucho tiempo que mucho tiempo que tenemos el modo oscuro pero fijaros yo digo esto pero yo no me peleo es decir que estamos ahora mismo en macos y no yo cada uno usa lo que os guste si sea windows y sea macos y sea linux y sea ios y sea android y sea blackberry o sin bien aquí no vamos a pelear por eso no cada uno que sea lo que le sirva y que más pues tenemos todo esto no todas las cosas que se han ido agregando el centro de control en el propio doc en el propio escritorio los propios lanzadores y bueno si las mejoras y correcciones que se han ido haciendo y los bugs o bugs que se han ido corrigiendo no y las cosas que se han ido optimizando no pues bueno y aquí también en los agradecimientos a la gente que ha colaborado de una u otra manera en esta esta lanzamiento 15.06 y como veis los comentarios están muy animados este ha dicho es muy bonito que alegría que el voto está en chino pero yo no entiendo perfectamente porque puesto aquí un icono ahí con la flechita con los brazos para arriba estamos contentos luego el ganrui este aquí veis su comentario perfectamente que está muy contentísimo me daban ganas de traducir un comentario de estos lo traducimos a veces que dice josé marcos de pin bueno vamos a traducir este primero que josé marcos se habrá usado un traductor porque en este josé marcos no creo yo que sepamos mientras como como va el instalador va a comprar un 49% vamos a ver estoy instalando de en fin y tú no pero mañana te la bajas y las talas igual 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 que ella esta música por si se puede usar en youtube dándole créditos al autor se puede usar en youtube tenemos permiso expreso del autor luego la descripción del vídeo dejaré el muchacho que amablemente no se ve esta música para usarla bueno vamos a irnos al dpl este que hace un traductor que ahora yo uso mucho en vez de google translator vamos a pegar a ver qué dice el chino traducimos de alemán no alemán detectado que malamente malamente no viene chino oh my god no viene chino bueno no viene chino me acaba de dejar mal la mente pero entonces vamos al web el traslator de toda la vida al señor que este seguramente si viene chino y entonces detectar idioma inglés no vamos a decirle que es chino a veces vamos a decirle otro el segundo a ver qué dice el ganrui este tiene pinta de ser un ganrui bueno este que dice gracias por su arduo trabajo se ha instalado y está experimentando el que está experimentando satisfacción errores aciertos muy bonito me gusta todo eso pone ahí en cuatro letras chinas pues todo eso pone ahí y ya está que queréis que diga y bueno ya que estamos aquí vamos a atrocir también josé marcos a ver qué nos dice el amigo josé marcos que muy pinta de chino no tiene por el nombre pero bueno dice eres la mejor persona para felicitarse por tu excelente trabajo creo en tu potencial confío 100% en dipping gracias por brindarnos la mejor distribución de linos saludos desde brasil hombre josé marcos era un fenómeno el número uno aquí usando el traductor para felicitar a los amigos chinos de dipping eso mira se me ha quedado clavado aquí en el pecho del corazón no te doy un beso porque no tengo delante vámonos hay hambre porque estaba yo animado con la musiquita esa de one shoot ahora va y se me y se me cambia la canción bueno ya sabéis en dipping está instalando un 72% aquí dice que nos llevará el tiempo que tarda en tomar un café yo ya me había tomado dos cafés ojalá también te digo una cosa también te digo una cosa como que te digo otra 65% también tener en cuenta una cosa que voy a decir amigos y amigas del linux genial y nos estamos instalando en una virtual box una virtual box no es lo mismo que instalar a hierro a hierro candiente candente no es decir instalar en un hardware no en una máquina real no que es mucho mejor más rápido más bonito más precioso más fiable más más auténtico y bueno pues ya está entonces simplemente aquí es distinto en una virtual o siempre hay un poquito las cositas un poquito más lentas un poquito más más de eso pero ya sabéis a vosotros que estáis viendo este vídeo seguramente ya habéis usado virtual box u otras soluciones de virtualización mejores que virtual box peor es que virtual box bueno si no subir todo porque ya me acostumbrado a él y no y ya tampoco quiero yo no sé buscar otra cosa y no voy a pagar otra cosa y decir virtual box gratis también hombre skype 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 está en dipping madre mía oh my god hombre ahora ya van dando esos 70 por ciento spotify spotify también está en dipping que la quería que alboroto bueno dipping gene o linux basada en debian debian estable con un escritorio muy 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 bonito obra de de obra de chinos iba a decir esto es una obra de chinos nunca mejor dicho se llama en dipping desktop escritorio dipping y como habéis visto las capturas pues bastante agradable a la vista a la vista al xp y al windows no estoy esperando a ver si se instala para el primer reinicio para verlo entonces estoy haciendo tiempo que esto no es ojo en improvisar no se le da cualquiera bien os voy a contar una cosa mientras que esto se está instalando un 77 por ciento yo tengo que ir inventando me cosas que decir no y si te quedas en blanco es la perdición del que graba audios o el que graba a vídeos nunca se puede quedar en blanco porque entonces entonces dice la gente este tío es muy soso no habla podía usar poner la música alta y yo callarme y ya está pero bueno pero mira ya está instalación exitosa reinicie el sistema para disfrutar de la nueva experiencia que ofrece dipping esperamos que se esperamos sea de su agrado por favor retire el medio bueno vamos a experimentar ahora bueno vamos a experimentar ahora vamos a reiniciar y ver el nuevo sistema y bueno aquí tenemos que me va a tomar nuevamente leñe leñe como tengo la está instalada como se llame lo que vas a hacer una cosa vamos a apagarla cerramos de aquí apagar vamos a cortar la conexión almacenamiento vamos a quitar la iso porque si no eliminamos y aceptamos y ahora vamos a iniciar de pin de manera corriente ok está aquí si no vuelve a la life una y otra vez una y otra vez una y otra vez y ahora ya simplemente ya tenemos aquí vi pin 15 puntos 0 6 genial y nos arrancamos arrancamos y vamos a ver la nueva instalación que hemos instalado hace nada apenas unos minutos mientras que nos tomábamos un café u2 yo yo soy yo pongo mi contraseña taca 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 y bueno vamos a esperamos que se vea pantalla completa recordatorio amigable bombón sí 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 modo con afecto modo común más de afecto vamos a usar el modo con defecto aunque aunque en virtual boss no era muy bien pero bueno vamos a iniciarlos para enseñar los efectos y luego ya pues se quiere ver yo el nuevo menú el nuevo menú ay qué bonito qué bonito que nos sale aquí era de pin madre mía esto parece macos si nos vamos aquí si nos vamos aquí por ejemplo y yo donde estás aquí está en doc lo pongo abajo y lo pongo un poquito más grande así y ahora bien mirad no me voy aquí de pin macos de pin macos parece no se parecen se parecen aquí hay una cosa que yo le pincho aquí es como estoy en efecto en virtud baspa sale aquí nuevamente pero bueno que es como una especie de bienvenida no moda eficiente más elegante vamos a ponerle moda eficiente ok que sería esto como windows 10 y vamos a dar la siguiente a activar efectos de ventana desactivar efecto ventana activa efecto ventana ay qué bonito selecciona un tema de canos de pin marea papirus o sí vamos a dejar el de pin hecho esto me recuerda al capitán de piscino el asistente este de de cómo se llama y aquí lo tenemos perfectamente no lo que yo quería mostraros qué bonito transparencias qué bonito google chrome web la sueta ofimática ofimática wps wps skype de pin store spotify reproductor películas de pin y steam y ya está bueno aquí tenemos equipo vamos a cerrar por aquí documentos esto es lo que se abre son un acceso directo para que se abra no música imágenes descarga de manual no y damos aquí configuración nos saldrá nos saldrá pues aquí la barrita de configuración el panel de control perdón de de confirmación que también lo tenemos aquí la ruedita y bueno simplemente como veis va los efectos va un poco trabados porque ya nos han advertido a que en virtual box esto la virtual no va muy muy bien y bueno nada más simplemente aquí le vamos a dejar esta esta es de pin esta es de pin recién instalada y para hacerle una review pues mejor hacerlo en todos los programas mejor hacerlo en no se llama en en hardware real porque en la virtual box veis que aquí al darle a todos los programas me ha salido una lista bastante grande de todo lo que trae no pero lo dicho que la review se era en hardware real que va mucho mejor que aquí en la virtual box esta que va asquerosa así que nada más esto ha sido todo de pin 15.0 15.6 perdón se ha instalado como siempre el estado no ha cambiado ha cambiado en las pequeñas cositas que hemos visto antes y bueno si te ha gustado este vídeo y si te ha gustado este vídeo pues dale a like compártelo suscríbete a mi canal si te ha parecido muy largo te aguantas y si o no lo veas simplemente cambia cambia de canal y nunca mejor dicho cambia de canal antigamente la televisión era cambia de canal la primera segunda canal sur telecinco en otras por cambia de canal pero de youtube ya está y bueno y ya sabéis yo yo fernández yo 308 en twitter y en telegram salamora hockey puntocom y nos seguimos viendo escuchando leyendo por los sitios a vi tú alas nos vemos buen fin de semana y si vas con alguna selección en el mundial pues si tu país si tu país está en el mundial pues nada suerte y bueno para adelante para arriba chao